Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En San Luis Potosí, las excavaciones para remodelar y ampliar una avenida dejaron a la vista un antiguo derrame de gasolina. El fuerte olor a combustible causó alerta entre los vecinos del lugar. Un fuerte olor a gasolina ha puesto en alerta a vecinos y autoridades de San Luis Potosí luego de que un antiguo derrame de combustible fuera alcanzado durante la construcción de un eje vial. Y esa gasolina está pues ahí salvacenada. Ahorita que están con las excavaciones pues ya empezó a salir la gasolina. Primero fueron los trabajadores de la obra en remodelación, luego los vecinos quienes advirtieron el penetrante olor a combustible en la excavación de la avenida Muñoz. El olor a combustible sí se sintió y se siente de repente en la mañana que llegué, estaba bien y luego ya cuando me metí y volví a salir, sentí otra vez el olor a la gasolina. Sí, sí es preocupante, sí es preocupante este olor. La multimillonaria inversión pública pudiera detenerse de golpe si las autoridades de protección civil determinan que la gasolina derramada es de peligro para la población. Tenía indicaciones para que se trabajara con seguridad, ¿verdad? Y en el momento que presente ya una cantidad mayor de gasolina pues se va a suspender la obra. Para algunos vecinos el riesgo de una explosión es latente y piden a las autoridades detener la obra antes de esperar a una tragedia. Que le pida a Dios que no pase una cosa porque se van a... el repudio de toda la sociedad. Sí, es peligrosa la explosión porque pues es muy fuerte, es una cosa rápida y fuerte. El Cuerpo de Bomberos ha construido lo que denomina pozos de monitoreo, donde aseguran se podrá determinar el riesgo para la población. Informó en San Luis Potosí, Omar Hernández.